El Guadalupe Eso que está en la espalda, esa era una cuadra de vaca, y aquella que está derrumbada... otra. Entonces, pues yo pensé que bueno, el ganado va de eso... va empicado, va y ha ido y está yendo cada peor. Entonces yo pensé un día, igual ponemos ahí una cancha de prácticas, que es ese, el campo de prácticas, ahí está. Y entonces dije, pues ahora ya podemos hacer nueve hoyitos, nueve hoyitos de parcerés pues va a ser interesante porque la gente que aprende, y la están viendo ahí que sale, querrá también jugar unos nueve hoyos. Allí estaban las vacas, fuera con ellas, se derrumbó ahí el bar, el sitio. Es muy bonito y yo estoy muy contento. Ahora tenemos nueve hoyos, o sea, vamos a tener dos agueros más de par cuatro, vamos a tener nueve hoyos de par veintinueve, hasta ahora son veintisiete, o sea, de par tres. Tanto él como nosotros, sus hijos, pues hemos podido desarrollar aquí una actividad en unos terrenos suyos, del cual creando un campo que lleve su nombre y del cual pienso que se sienta orgulloso. Eso, pues a nosotros nos permite, pues, seguir desarrollando la misma actividad. Él le sirve un poco este sitio, pues, de retiro deportivo también. En la actualidad, simplemente, pues, lo que se dedica es a divertirse, a ayudar a que sus hijos, pues, sigan tratando de desarrollarse como golfistas, como profesores, y por suerte con mucha vitalidad. Y creo que así lo atestiguan las pequeñas broncas que todavía, con cerca de setenta años, se echa a los hijos por no saber hacer las cosas también como él ha sido.